Hola Martín, ¿cómo estás? Bienvenido a esta primera edición de Fuera de Margen. Un placer tenerte acá con nosotros. No, por favor, el gusto es mío. Vamos a empezar preguntándote, ¿alguna vez te sentiste fuera de margen? Sí, obvio. En realidad no fuera de margen, me sentí en el margen. En el margen. Es distinto, claro, porque me parece que fuera de margen... No, la verdad que fuera de margen no me sentí, me sentí en los márgenes. Aclaro que soy una persona muy terapizada, entonces siempre uno arranca ya medio con un disquito, también medio complicado, porque bueno, ya se vuelve todo medio como una explicación de sí mismo, creo, la terapia. Pero sí siento que los márgenes, la primera imagen que se me aparece es cuando era pendejo y aparecían en el recreo la imposición del fútbol y yo detestaba eso, me parecía terrible. Entonces mi vida era en ese margen, ¿no? Mi vida, digamos, de esparcimiento, de recreo sucedía ahí. En el kiosco, con las pibas, como medio en ese margen. Y aparte te has criado con mayoritariamente mujeres, ¿no? Sí. En tu familia. Sí. Entonces, digamos que has, de alguna manera u otra, visto la lucha, el feminismo. Has hablado mucho del feminismo también, de que te considerás un aliado feminista. Más o menos. Más o menos. Más o menos, sí. Sí. Obviamente, acompaño al feminismo y he aprendido mucho y estoy interpelado por eso. Pero sí, no me siento muy en esa línea. De hecho, muchas veces me han invitado a dar charlas sobre feminismo o esas cuestiones y me parece que es deshonesto de mi parte. Porque la mayoría de las cosas que yo, o las que el feminismo problematiza, son cosas que incluso a mí me pasan y que yo estoy interpelado por eso y que incluso esos micromachismos también los ejerzo y me acompañan, ¿no? Entonces, ese lugar de un territorio deconstruido de las personas o el aliado, no, la verdad que nunca me afinco ahí. No me siento de esa manera. Quizás a otras personas les cuaja mejor o lo pueden llevar adelante. Yo siento que es deshonesto de mi parte eso. Pero si te haces una pregunta por tu masculinidad, digo, ¿hay algo del orden de la masculinidad no hegemónica que aparece en vos? Digo, has hablado también de que, de muy niño, esto, de renegar primero que nada del fútbol como una imposición, de draguearte con tus abuelas. De hecho, hay algo del drag muy presente, digamos, en Jitsígora, en tu performance de hoy. No, eso desde ya, obviamente. Yo, ese lugar femenino siempre en mí ha predominado, ¿no? Esa, va, lugar, qué sé yo, no siquiera sabría ya a esta altura como, creo que además es un momento histórico muy fértil en algunas cosas para repensarse, digo, por fuera de esos criterios estándares de qué obedece a lo masculino y lo femenino. Pero sí, siento que en ese sentido siempre, desde la actuación, que es el lugar en donde yo pude, de alguna manera, desenvolver todos esos hambres. Sí, siempre me pintó el dragueo, el disfraz, el ser otras personas, varones, mujeres, mayormente mujeres porque siempre eso me llama la atención, expresivamente me parece que convoca más, yo me divierto más haciendo eso, pero sí, sí, obvio, eso habita en mí. Y te han cuestionado eso, digo, porque la masculinidad es algo que se ejerce muy por oposición, digo, no ser mujer, no ser homosexual, como algo muy claro ahí. Sí, obvio, obvio, eso desde ya, eso desde el, qué sé yo, desde el día, no sé, yo tengo cinco o seis años, siempre el señalamiento de, ah, estrolo, 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 entonces es como que ya a partir de eso, después si me vinculo con mujeres, varones, qué sé yo, todo eso es anecdótico, eso pertenece a lo que cada uno desea hacer con su cuerpo y las diferentes eventualidades que se va topando en la vida, pero sí es cierto que políticamente en ese sentido, yo desde muy chico cargaba con ese dogma, ¿no? O sea, con el estigma del puto niño marica, digamos. Claro, obvio, sí, sí, por supuesto, solamente por no jugar al fútbol y por disfrazarme, además por mi caudal expresivo. Lo que pasa es que también a mí, siendo honesto, me salvó el humor. Entonces era como una cosa medio como un asterisco aparte, era como, no sé, era como medio una entidad diferenciada. Sí, había otros pibes que no jugaban al fútbol, que también se disfrazaban, pero que por ahí no tenían humor y ahí ellos cagaron directamente porque era como si no tenías ese capital justamente, que era el capital humorístico y sí, ahí eras carne de cañón. Y también había un acompañamiento por parte de tu familia, ¿no? Digo, o sea, no cuestionaban el hecho de que un día aparezca, digamos, disfrazada de niña o que hagas chistes con algo del orden de la feminidad. Bueno, un poco sí, un poco no. Yo creo que se fueron adaptando y se fueron con el tiempo conectando, de alguna manera, con cuáles eran mis deseos y mis búsquedas. Y hoy en día, ¿cómo es tu vínculo con el mundo LGBT? Quizás te preguntes por qué te invitamos acá, porque hasta donde sé, te identificás como un varón heterocis, ¿o no? No, la verdad que no. No, tampoco creo mucho en las categorías ya estáticas. Obviamente, cis soy. Me parece que, de alguna manera, asistimos a un momento, a un tiempo histórico, insisto en esto, en donde estas categorías, más allá de lo político, ¿no? Me parece que lo político en sí, sí, obviamente, estamos a días de la marcha del orgullo y me encantaría que sea la más cuantiosa de todas, porque justamente, más allá de nuestros privilegios, ¿no? De estar incluso acá conversando y problematizando la cosa, sabemos que el grueso de la Argentina no está significada por esto de que, bueno, tu identidad, sentite como quieras. La realidad política es otra, ¿no? Ahora, si nos tomamos estos espacios para reflexionar al respecto, me parece importante, que es algo que, por ejemplo, en el streaming sostenemos mucho, esto de inscribirse ya en un fenómeno mucho más amplio, que tiene que ver con qué importancia hay con los cuerpos con los que cojas, ¿no? Total. O sea, ¿quién puede determinar un ser o una forma de ser o comportamientos esperables acorde a con cómo cojan o con quién cojan o de qué manera? Porque también hay que, de alguna manera, ni siquiera digo problematizarlo, ¿no? Porque yo creo que eso ya está pasando. Creo que hay que asumirlo como un presente diferente en algunos órdenes, no digo que todo el mundo ya, pero sí me parece que, bueno, ya hay, digamos, generaciones que son adultas, mayores de edad que crecieron con la ESI, eso es algo absolutamente positivo, me parece que también, gracias a la militancia política y activa de tantas militantes y militantes de toda la comunidad, hoy se está en un territorio en donde existen posibilidades, insisto en esto, ¿no? No es que el grueso de la población argentina está asignada, no importa, hacer lo que quieran, no. Sabemos que en cualquier lugar fajan a cualquiera por puto, por trola, por torta, por lo que fuere. Pero sí me parece que en estos espacios donde conversamos hay gente ya que coge con otros cuerpos y coge de una manera distinta, quizás no siempre asumiendo que la acogida es la penetración, que se encuentran, que tienen un contacto corporal, que hay una carga erótica circulando y que no sienten la necesidad de significarse de que, ay, como tuve esta aproximación o como tuve esta experiencia, soy torta o soy puto o soy bi, sino que todo lo contrario, ya somos cuerpos deseantes y obviamente a partir de eso no es que se soluciona el tema de base. Insisto en esto porque hago énfasis puntualmente, ¿no? Políticamente es muy importante que se sigan defendiendo los derechos y las reivindicaciones de todo el colectivo LGTBIQ, y les dejo mil palabras porque, digo, qué sé yo, siempre va a haber nuevas identidades a recuperar políticamente. Pero en los espacios de pensamiento y reflexión me parece importante esto, ¿no? Destacar que ya está pasando, que la gente coge con otros cuerpos y no por eso se significa en una identidad. Pero está buenísimo esto que planteás porque creo que si hay algo que le molesta a los movimientos un poco más conservadores, esto, con mis hijos no te metas, tiene que ver con justamente esto, como romper, al momento de romper con la frontera de lo que se supone que tiene que ser estático, es como, ahí se le queman los papeles, ¿no? Es como, bueno, si sos mujer tenés que ser mujer, si sos varón tenés que ser varón, tenés que coger con tal persona, tal otra. Estos devenires que para mí están muy acompañados, digamos, de también las normativas vigentes, una ley de identidad de género como la que tenemos habilita que uno pueda vivir la identidad de género como quiere, como la siente profundamente, fuera de las lógicas patologizantes que antes eran terribles. Y que predominan en los países del primer mundo, ¿no? Totalmente. Recordemos eso. Totalmente. Hoy justo estaba viendo un mapa que lo arma una organización muy importante de personas trans y el mapa estaba dividido en celeste y rosado, ¿no? Lo rosado eran los países que pedían certificados de salud mental para que las personas puedan acceder a la identidad de género, ¿no? Y los celestes, no. Bueno, era todo rosado. Ahí es el primer mundo que uno dice, ay, bueno, ese país. No, acá en este país del sur tenemos una ley, que es una ley de exportación, como dice Dora Barranco, porque vinieron de todo el mundo a ver, ¿cómo hicieron esto para lograr una ley de esa magnitud? Y lo logramos, digamos, justamente por esto que decís, por involucrar al colectivo LGBTI en la redacción y en la militancia de las leyes, ¿no? Yo creo que hay algo interesante que vos haces y es que es habitar un mundo que también está muy bien habitado por estos sectores más liberales, conservadores, que es el mundo de las redes sociales, ¿no? Yo creo que ellos han sabido bien agenciarse de esos espacios, por eso hay tantas juventudes también que terminan replicando esos discursos. ¿Qué te pasa a vos al momento, digamos, de hacer streaming, de estar todo el tiempo conectado en redes? ¿Te encontrás con estas personas? Mira, yo creo que ahí insisto en algo que ha pasado, un fenómeno nuevo también, que es la inscripción masiva en las redes sociales y el tipo de comunicación y las significaciones y las subjetividades que de ahí se traban. Digo, esto que yo estoy sosteniendo hace minutos de pensarse diferente, ya no estático, acorde a un comportamiento como algo que sos, me parece que obviamente tiene que ver con la liquidez o lo volátil de las redes y en ese sentido observo que sí, por un lado existen todas estas voces, pero también veo a las redes como un terreno de posibilitar nuevas expresiones, de romper, porque nada, antes conversábamos sobre lo que nos enamora la televisión, que obviamente un poco en chiste un poco de verdad, porque sucede, digo, si uno lo mira con la lupa de lo correcto, y bueno, la verdad que no debería, pero qué sé yo, no sé, fuimos formados de esa manera, me parece que antes había un monopolio justamente del sentido, antes digo en los 90, el 2000 y en los 80, digo, ¿no? Construido por la tele, quien no accedía a eso se constituía, bueno, podía expresar algo, podía llegar al cine si tenía mucho dinero, o mucha voluntad, la verdad es esa, la radio por ahí, bueno, estaba ahí como, no sé si era el fenómeno que hegemonizaba el sentido, pero en común lo que tienen es que no hay un diálogo o una producción que tenga que ver con, este, bueno, vos estás diciendo y al mismo tiempo te están diciendo, ¿qué es lo que pasa hoy en redes? Es un fenómeno en donde estás haciendo un streaming, estás haciendo un video y estás inmediatamente simplemente siendo consciente de cómo repercute eso, a diferencia de la tele, ¿no? Que bueno, por ahí tenías el punto de rating que era como un indicador de si miran más o menos, ahora, esto es un nivel que seguramente esto se va a ir optimizando, ¿no? Porque yo estoy contando esto como novedoso y si escuchamos esto en 20 años van a decir, uy, no, qué atrasados que estaban porque ahora tenemos, no sé, vaya a saber qué es lo que existe ahí o qué predomina o hegemoniza, pero digo, en ese sentido, las redes también posibilitan que uno vaya ajustando de alguna manera lo que uno dice a un diálogo en términos de que del otro lado te están respondiendo. Nosotros somos de una generación más o menos similar, imagino, y, bueno, veníamos hablando de este enamoramiento que teníamos de la televisión, un poco en chiste, un poco en verdad, como lo decías, y te quiero preguntar cuál fue tu ESI, ya que estamos hablando de disidencia sexual, de diversidad. Sí, mira, mi ESI, seguro que te acordás de esto, Karina Masoco, ¿te acordás del programa de A2? El tag show, por excelencia. No, no, no. ¿No? El que era, ella tenía como un programa de sexo y erotismo que era como lo máximo que veías era una pierna. Y después era como, bueno, no, también todo lo que es filmzone. Claro, claro. Filmzone, o sea, a ver, un poco filmzone. Un poco, igual yo tuve la suerte de, en un momento, creo cuando tenía 15 o 14, en el colegio habían planteado como un taller de preguntas. Entonces había una psicóloga que venía y depositaba un buzón y nosotros hacíamos preguntas ahí anónimas y las tirábamos. Obviamente había 800 que eran tipo boludeces y algunas que vos decías, uy, o sea, no había marco, la verdad, para eso. No había marco, no había esto, ¿no? De la ESI como una forma de aglutinar, contener, como de, y los mecanismos necesarios para que se vayan ajustando los conocimientos y las preguntas, digo, o qué es lo que se puede habitar en cada momento. Ahí era tipo todo descarnado. Pero bueno, también, digo, creo que eso ayudó. Y qué más, a ver, ah, no, pará, otra cosa. La hotline, obvio. Yo esto que hago ahora pabeando con personajes, Marix, Ayitzigora y demás, yo lo hacía con mis primas de chico. Llamaba ahí a esos números. Y ahí sí, eso también era muy terrible, porque ahí ya tenía, no sé, 9, 10. Y tenía esta datita. Claro, manejabas información que otros no, digamos. Claro, sí. Pero bueno, qué sé yo. La verdad que no tuve la suerte de no tener ninguna experiencia traumática o de no quedar marcado por algo que diga, no, esto quedó acá anclado para siempre, como pasa lamentablemente en muchos casos. Igual una ESI súper heterosis normativa, me imagino, siempre del orden de pensar en no reproducirse y no recrearse. ¿Cuál, decís, la actual? No, 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 la actual no, digo, la ESI que nos tocó a nosotres, que en algún momento era inexistente o si había, estaba como el buzón de las preguntas, que siempre se llevaba a lo máximo usar preservativo, ¿no? Totalmente. Una práctica por fuera de loco y tal. Totalmente. Y ni hablar del goce. No, 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 eso no estaba. Bueno, no, en este caso me parece que esta era medio copada la psicóloga. Algo del goce había, no tengo registros de deseos múltiples, eso sí, y todo muy orientado a la no reproducción o la no transmisión de enfermedades, ¿no? Como medio en esa línea era seguramente la que predominaba. ¿Y cuándo te empezaste a preguntar, digamos, por un devenir de tener otras prácticas por fuera de la heterosis norma? ¿Eso te generó algún tipo de, no sé, de ruido? No, la verdad que no. Lo que pasa es que cuando haces teatro, o sea, eso como que es medio como que es moneda corriente, medio como que se va dando, y yo me formé en escuelas que eran como muy... Con Mosquito, ¿no? Con Mosquito fue mi primer formación, o sea, ya ahí, esa fue mi ESI de verdad. Esa fue tu ESI de verdad. Esa fue mi ESI de verdad. O sea, dije, ok, Mosquito, la verdad que me ha abierto tantos mundos. Siempre que puedo le tiro un beso a la distancia. Converso también con él, pero la verdad que Mosquito ha sido un activista y un formador de artistas, y además de ser un gran artista, pero yo le debo muchísimo a Mosquito. Sí, me acuerdo de venir de... Yo soy de Caseros, del colegio donde había ido, de la escolaridad, todo bastante rígido en un punto, y en mi primer encuentro con Mosquito fue como, ok, ¿qué es esto? Y me acuerdo de la primera vez decir, acá yo no vuelvo nunca más, y la segunda dije, bueno, está bien, voy a dar otra chance, y vuelvo, y la tercera entender más o menos por dónde iba la cosa, y ya después decir, listo, basta, acá me quedo para siempre. Así que ahí medio como que, no sé, era una época hermosa también, 17 años tenía, y era todo muy maravilloso. Y bueno, después lo que te decía de las escuelas que también eran como más, que te rayaba un poquito, con Augusto Fernández, ahí era todo más. Yo tuve suerte, insisto en esto, de poder haber atravesado esos lugares en donde mucha otra gente quizás tuvo experiencias fatídicas, pero en mi caso yo siento que me sirvió mucho, que me enloqueció bastante. Y también te permitiste, digamos, sentir, conocer otro tipo de personas. Sí, obvio. De la masculinidad también, que a veces es como muy reticente a cualquier cosa, el orden de la disidencia, de la diversidad, o bueno. Sí. Más allá, digamos, de que el ambiente artístico sea como más libre. Obvio, obvio. Y en ese sentido me gustaría preguntarte un poco sobre los límites del humor, ¿no? Nos reíamos un poco de la tele, pero, digamos, el humor de ese momento era bastante homo, lesbo, transfóbico. Y me pregunto de qué nos reíamos en ese momento. Porque yo recuerdo haberme reído de cuestiones que hoy en día, digo, las vuelvo a ver y digo, no, no puede ser. Te quiero preguntar, digamos, primero que nada, si tenés alguna reflexión yendo para atrás sobre el humor que consumimos y, por otro lado, digamos, cuáles son los límites del humor para vos hoy en día. Sí. Mirá, esta pregunta es algo que me hacen bastante y no reniego de eso porque la verdad que si yo hoy escucho la respuesta que di hace cinco años a esta misma pregunta, seguramente esté en desacuerdo. De modo que está bueno ir haciéndose esta pregunta a lo largo del tiempo y seguramente en diez años y en veinte porque me parece que es algo que está en movimiento. Primero que el humor es, o la risa, ¿no? O la comicidad es algo, es una expresión. O sea, es muy difícil ponerle un límite porque la gente si se ríe de algo, se ríe. Entonces, el intentar controlar eso es como decir, bueno, ¿cuál es el límite del llanto, no? ¿Qué sé yo? Esto, insisto, es casi, inauguro nueva etapa de esta respuesta, te diría. No, pero está bueno, digamos, porque la orientación sexual es un devenir, estamos hablando de eso y, bueno, también... Es obvio. Entonces, pienso al respecto, ¿no? La risa aparece, creo que el límite, si recupero algo, ¿no? Como todo en este sentido de que se va relevando, nada desaparece de las respuestas anteriores, sí creo que cuando uno se dedica a intervenir en el sentido, en mi caso desde el humor, muchas otras prácticas no desde el humor, pero digo, lo que hay, ahí me parece un precepto de que te tenés que bancar necesariamente la respuesta política de eso. Y creo que ese es el límite, ¿no? No vale el desatender al humor en términos de es humor y punto. Porque para que se produzca el fenómeno de humor, seguramente tiene que haber una plataforma de valores compartidos. Entonces vos, si subrayás eso, si subrayás ese orden, digo, tenés que ser consciente de que eso está sucediéndose. Ahora, después de lo que te rías o no te rías, y bueno, es justamente eso, lo que te puedas bancar ideológicamente. O sea, porque esto de cancelo aquello que sucede, y la verdad que la cultura de la cancelación es lo que ya está cancelado también, digo, ¿no? Suponer que hay algo que se cancela y que desaparece, podemos debatirlo subjetivamente, a ver qué nos parece a cada uno, pero está a las claras que termina no pasando nada. ¿Y a vos qué te pasa con esto al momento? Vos tenés varios personajes, digo, pero al momento de crear un personaje, digamos, has dicho que los personajes tienen algo de vos, ¿no? Entonces, me pongo a pensar en Jitsigora, por ejemplo, que es un personaje que a mí me fascina, digo, ¿cómo llegaste a crear un personaje como Jitsigora? ¿Y cómo eso te atraviesa a vos, digamos, como Martín? Sí. ¿Sabés qué? O sea, mirá, de Jitsigora no tengo ni idea cómo apareció. ¿No? No. Pero es un poco de lo drag, ¿no? Sí, obvio. Pero todo personaje, vivir es drag. O sea, siempre te dragueás. Te dragás para salir a trabajar, para una entrevista, para una cita, todo es dragueo. El tema es, bueno, cuánto en perifolle le pones. Si te gusta más la peluquita. A mí la peluca es algo que me fascina. O sea, obviamente, trabajando con mi falta, que se me cae el pelo, tengo poco pelo, y cuando no tengo una gorra, trato de tener una peluca, porque es como, es eso, ¿no? Es como, ¿cómo cubrís la herida? Creo que el fenómeno artístico tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Cómo cubrís la herida? Ese es el titular. El fenómeno artístico tiene que ver con cómo cubrís la herida. Pero debe haber algo que vos decís, bueno, con esto no hago humor. O sea... Hay mil cosas con las que yo no hago humor. Muchísimas. Y bueno, por ejemplo, me pasó que con el... No hacer Randall con el COVID, por ejemplo. Ok. Me pasaba como que si en un momento de tanto desquicie salí a hacer Randall, pero era como... Yo tenía que estar como, ¡ay, Dios! Me tenía que atar las manos porque, tipo, quería salir a ver. Había un montón de expresiones. Ni siquiera hablo de las marchas, porque yo nunca fui, digamos, justo a lugares puntuales a eso, porque me parecía como que ahí, bueno, era medio ir a provocar. Me parece que es como, además, el fenómeno está siempre como significado y cerrado en sí mismo, en una marcha, en una expresión. A mí me interesaba más justamente lo que pasaba en el margen, ¿no? En la calle. En la calle, en una esquina, en la esquina del Alto Palermo, como ahí, ¿no? Lo que están diciendo todos bajo un hecho social. Si no, ¿qué es lo que decís a las cuatro de la tarde un martes? ¿Qué es lo que dice alguien? Pero sí me pasaba con la cuarentena, que digo, uy, bueno, sí, la verdad que sería muy interesante tener un registro ahora de cómo se están planteando las subjetividades de la gente que hoy anda en la calle, pero sí me parecía que, al mismo tiempo, es un fenómeno tan triste para el grueso de la gente por distintas razones. Si no es porque se te murió un familiar o un amigue o lo que fuere, por el encierro en sí, por lo que el encierro planteó en todos nosotros, digo, como lo difícil de atravesar. A mí me costaba muchísimo esto de tener que quedarte adentro como, o al mismo tiempo, la crisis económica que eso signó. Entonces, el salir a hacer humor sobre eso me parecía poco feliz, pese a que hubiesen contado cosas muy divertidas. Maravillosas. Sí. Y bueno, pero ahí la línea apareció como el ave fénix, renació. ¿La línea de encuentros? Sí, la línea de encuentros. La línea de encuentros la solté nunca porque es algo que, para empezar, qué sé yo, me junto a morfar y fumar con Noelia, ella empieza a hincharme las pelotas, dale un llamadito, un llamadito. No, no, ya la encuentro y le digo, hoy no me rompas las pelotas, Noelia, no quiero. Bueno, hasta que me come la cabeza y lo termina logrando. Pero sí, qué sé yo, la línea. No, acá lo que hicimos fue empezar a subirlos a YouTube de nuevo porque había mucha cosa diseminada. O sea, nunca lo dejamos de hacer. Siempre fue un juego para nosotros, divertirnos. De hecho, todo lo que es la línea de joda telefónica, a mí me divierte mucho hacerla. Qué sé yo, en una época. Y además con la línea, digo, es como ya, es un clásico, pero joda por teléfono hice varias, o sea, con distintos personajes. Qué sé yo, con Amelia, por ejemplo, otro personaje de una viejita que, no sé, me acuerdo del llamado de la Rúa, por ejemplo, o a Santiago Balbo, a Soldán, o qué sé yo. Bueno, Santiago Balbo y Soldán como esto, de tanto conocimiento de la tele, como que por qué terminaba yo. Y bueno, porque está en mí también. Buenísimo. Quisiera volver un poquito más atrás, digamos, porque vos lo contás con mucha naturalidad, esto de el devenir, de, digamos, siempre rodearte de un ámbito muy de diversidad. Pero, digamos, para los millennials que nos están escuchando, que nacieron, digamos, con una ley de identidad de género, con una ley de matrimonio igualitario, en un mundo totalmente diferente, me imagino que cuando vos comenzaste, como lo anunciabas con Mosquito, no era el mismo mundo. Y por ahí quizás volver al grupo de amigos y decir, bueno, me estoy formando con tal persona o estoy teniendo cierta práctica sexual o me estoy replanteando cuestiones de la masculinidad que está. Digo, no, no eran las mismas seguramente. Mirá, yo la verdad que, insisto, ¿no? Sí. Tuve suerte. Tuve suerte. Porque, insisto, no es el curioso de lo que significa a la Argentina. Pero, en mi caso, fue como siempre todo muy... No hubo mucho... Siempre me acompañaron mucho en ese sentido. Y puede ser por el humor. La verdad que es eso. Puede ser porque también siempre se reían, porque siempre todo venía presentado en medio de esa manera. Además, insisto, ¿no? Porque creo que un poco la pregunta aparece como... Pintando la época esta, que es 2004, 2005, 2006, 2007, por ahí, como medio una etapa tortuosa. Y así como inauguramos a los millennials en la ESI, si miramos hacia atrás, realmente hubo gente que perdió la vida por su deseo. Que la mataron, que la torturaron, que la asesinaron, que la desaparecieron. Entonces, insisto, también eso fue una época afortunada. O sea, no tengo nada tortuoso ni traumático de ese momento. Pero para mí también está bueno eso. Como no siempre pensar los devenires como algo tortuoso, sino también ver la agencia en eso, ¿no? Bueno, no sé, podemos pensar en las primeras travestis que aparecían en la televisión. Y algunas no tenían como una política de activista muy clara, pero sin embargo, con su sola presencia, digamos, ya estaba habilitando una nueva corporalidad a un niñe marica, a una posible niña travesti que estaba mirando la televisión. Entonces, digo, la televisión también tenía esos claroscuros, ¿no? Que está bueno, digamos, poder indagar en eso, ¿no? Por eso la pregunta por la ESI, también. Claro. Sí. Ah, bueno, o sea, si tengo que pensar en personajes que me han conmovido de la tele, y bueno, sí, qué sé yo, todo lo que era... Gazaya. Ahí va. Que tu mamá no te dejaba ver Gazaya, ¿no? En mi casa mucho no me dejaban. Ahí va. Pero sí creo que cuando tenía 4 o 5 años miraba a Urda Pilleta y Tortón S a escondidas y yo decía, ¿qué mierda es eso que quiero ser ya mismo? O sea, lo miraba a escondidas, yo creo que medio haciéndose los boludos, mis abuelos, que bueno, que mire. Pero sí el Palacio de la Risa, que fue en el 92, yo soy del 87, tenía 5. Yo lo miraba y decía, no puedo creer esto. O sea, lo miraba con un obnubilado. Era como, ¿qué? Y creo que ahí sí había una habilitación a disfrazarse y a draguearse y a, no sé, a que vuele una corporalidad sujeta a todo eso que pasa por dentro, ¿no? Un poco también. Entonces tu Esi podría ser Gazaya y por el otro lado Karina Masoco. Exacto. O sea, la buena Esi fueron Urda Pilleta, Tortonesa y Gazaya, la mala Karina Masoco. Y Moria Cassano, a la cama con Moria, ¿o no? A la cama con Moria no sé por qué no lo miré tanto. No sé, la verdad que me autocancelo ahora por no haber mirado tanto a la cama con Moria. Pero sí, bueno, no, sí, reality en esa línea todo lo que era Lía Salgado, pero no tenía mucho de disruptivo. Ahí era más tipo Familias en Crisis. Sí, sí, sí. Esa era más esa línea. Después, bueno, no, de tele, sí, creo que eso. Bueno, no, ya después un poco más la etapa infama, pero ya no era un niño, ya era un pendejo de mierda que me cagaba de risa de lo que veía, la verdad. Porque era tremendo, o sea, si lo miramos con la lupa actual, actual es tremenda, pero en ese momento era como los escándalos que producían, que se decían cualquier cosa. Hoy, si lo mirás, la pelea entre Oriana y Silvia Zuller en Infama no se puede creer. O sea, las cosas que se dicen, pero solo con un décimo de eso hoy es un escrache absoluto y se tiraban, pero con de todo. O sea, creo que hicimos con, no me acuerdo si hicimos un video de eso, pero les recomiendo que lo miren como para recordar. Sí, sí, hicieron un video porque eso también es interesante, como volver, digamos, a esa televisión que fue nuestra ESI y preguntarnos qué. Reírnos también, ¿no? Como, bueno, nada. Totalmente. Insisto en eso, ¿no? En ser un poco más tipo amables porque si no, digo, creo que es inclaudicable la reivindicación y la lucha política en ese sentido. Pero, nada, eso está a las claras de qué lado estamos, ¿no? Qué es lo que militamos. Más allá de lo que hacemos con nuestros cuerpos, eso me parece importante. empezar a pensarnos un poco, gentilmente, también de esa manera, ampliando, ¿no? Y compartiendo y convidando experiencias, relevando y recuperando todos los trazados de lo que se va consiguiendo, ¿no? Digo, estamos en esta época en donde venimos, bueno, además del encierro y demás, venimos de una ley de identidad de género, venimos de todos los aportes que hizo el feminismo. Aportes, en realidad, no. Ni siquiera es que aportó algo más. Es un fin en sí mismo del feminismo, ¿no? Insisto incluso en esto de, bueno, yo no hablo de feminismo porque no soy el sujeto político correcto, pero, digo, aparece, atraviesa, conmueve a toda la sociedad, reordena. Entonces, en ese sentido, en estas turbulencias que vivimos, la era digital, los grupos de WhatsApp, esto es clave, porque, ¿de qué manera podemos estar hablando de poliamor si no hubiesen grupos de WhatsApp? O sea, hay bases sustentables que modifican, o sea, ahí ya directamente me pongo muy marxista y digo cómo las condiciones materiales modifican nuestras subjetividades, ¿no? Digo, puede pensarse hoy el poliamor si no hubiese grupos de WhatsApp y, bueno, sería más difícil, ¿no? Las relaciones, las triejas, porque hay un fenómeno diferente que se mueve por debajo y a partir de eso todo se desquicia e, insisto, no se trata de decir, ay, bueno, todo es lo novedoso y esto hay que echarlo por tierra, sino de que son consecuencias de relevamientos que se van dando. Vos lo llamás devenires, también devenires. Lo que pasa es que el devenir parecería como que hay un fin último en el devenir y, en realidad, es el ejercicio en sí mismo del constante devenir. No aparece nunca ese territorio prometido en donde... Porque ni siquiera nadie lo puede saber, ¿no? ¿Cuál es eso? Porque también, si no, uno asumiría que tiene una verdad. Asumiría como que incluso las militancias más nobles tienen una verdad. Y como bien sabemos, a lo largo del tiempo eso se va modificando y creo que la función política, incluso en lo que nos toca a nosotros, que es la comunicación, el sentido, más o menos el pensarnos, tenemos que ser optimistas en eso, ¿no? Es decir que, bueno, efectivamente, todo esto que identificamos y que tratamos de modificar y que nos duele y nos interpela, tiene que ser en aras de algo mejor que va a aparecer. No estar como punitivizando y señalando solamente aquello que duele, ¿no? En el presente. Obviamente aparece como una línea muy tranquila y muy... Obviamente que bien sabemos que lo que mueve a la historia es el bardo, ¿no? Y bueno, por eso digo, el humor y la diversión es justamente, de alguna manera, poder soportar ese bardo. O sea que, digamos, no te pones a pensar mucho en lo que podría llegar a pasar con un video cuando lo publicás. Hablo específicamente de lo que llaman la cultura de la cancelación, ¿no? Yo siento que hay muchos, muchas humoristas que están como muy perseguides con... Bueno, por ahí puedo decir esto, que puedo llegar a ofender a tal colectivo, como, bueno, tengo que rever cómo puedo hacer este chiste. ¿Qué te pasa a vos al momento, digamos, de pensar un personaje, pensar un video? ¿Te sentís como medio amenazado por esto? Mira, yo creo que hay dos partes de eso. Primero es el clima estructural, ¿no? O sea, el clima generalizado. Creo que hoy ese punitivismo y esa cultura de la cancelación va perdiendo alguna fuerza en términos de suponer que hay algo que puede pasar y que no existe más, ¿no? La cancelación como esto de esto no existe más. Justamente me parece que de lo que se trata, digo, es de complejizar el asunto de la cancelación. Obviamente que la visibilidad de una cancelación sirve para modificar un comportamiento que está en la sociedad. Tiene un fin político. No hay duda que es así. Ahora, insisto, cuando lo pensamos filosóficamente, ¿no? ¿Qué es la cancelación? Con estos personajes, no quiero enfatizar en ninguno porque no tiene sentido. Pero digo, estas personas que estuvieron canceladas un tiempo, que vivieron un bardo de algunos meses. Un tweet del 97. Sí, un tweet de lo que fuere. No sé. Y que después te das cuenta que sigue, o sea, que vende el triple de entradas después de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí con la cancelación? Es como, no terminó pasando nada. Solo fue un heiteo, un bardo, porque la gente en esa expresión de que quiso comprar entradas no es que tipo, eh, te sirvió comercial. No, no. Sino que la gente aún en sí, esa gente, está dispuesta a seguir, a seguir adelante a sabiendas de eso. Porque si no, nos volvemos una sociedad higienista. En donde suponemos que solamente con todo lo que estemos de acuerdo y nos parece pulcro y bien sabemos que la vida no tiene nada que ver con eso. Entonces, en ese sentido, propongo como esta reflexión, ¿no? Respecto de lo que filosóficamente puede pensarse en la cultura de la cancelación como, digamos, darse la posibilidad compleja de ver qué es lo que pasa en los fenómenos donde las personas que siguen canceladas o que están canceladas o que fueron canceladas siguen produciendo y aún así hay gente que dice, yo aún a sabiendas de esto, puedo entender o puedo disfrutar esto o banco esto. Entonces, eso nos da a pensar que en realidad no es todo tan simple como los buenos dicen cosas buenas y graciosas y los malos dicen cosas malas y aburridas. El mundo, ese mundo binarismo, ese mundo binario en donde nos ordenamos en dos grandes grupos es una mentira, es una estupidez y es algo que de alguna manera también creo que hay que descomponer, ¿no? El pensar todo desde el binarismo de los buenos que me hacen reír y estoy de acuerdo con eso y los malos que, o sea, porque no pasa en la realidad, no se comporta. La existencia no tiene nada que ver con esos dos grandes grupos. Y también, digamos, hay algo que problematiza muy bien un teórico que se llama Pablo Stefanoni que dice que la cultura de la cancelación también habilita que estas derechas empiezan a crecer, ¿no? Porque algo que pasó con el feminismo es que muchos varones que se sintieron como perseguidos, digamos, por ciertas cuestiones o cuestionamientos del feminismo fueron para el liberalismo porque sienten que, liberalismo entendido, digamos, de la lama de mi ley, entendieron que es el lugar donde pueden decir lo que quieren. Y como del lugar del progresismo es como, bueno, es un espacio donde todo el tiempo tengo que estar pensando lo que digo, si lo que digo está mal, si le tiro onda a una mina, digamos, hay una posibilidad de que me cancele o que diga que no, o que no me vuelva a hablar, ¿no? Digo, tiene sus complejidades también la cultura de la cancelación como tal, ¿no? Es interesante eso, ¿eh? Sí, es interesante. Pienso que más allá del contenido en sí, si lo que nos queda es el ejercicio del punitivismo, obviamente que va a triunfar siempre el discurso reaccionario de derecha conservador porque, o sea, está a las claras, ¿no? Más allá de lo que... Además, es incompatible el pensar el postestructuralismo, digo, como el predominio de la sensibilidad de lo que sentís por sobre el contenido y la cultura de la cancelación porque, en última instancia, ¿cuánto se entiende de lo que una militancia encripta y engloba y cuánto queda de ese ejercicio, ¿no? Insisto, todo esto para pensarlo, problematizarlo, no tengo ninguna aposta, qué sé yo, son cosas que vamos acá conversando y se me ocurren, pero sí me parece que asistimos a una época en donde eso un poco tiene que ir madurando a otro lugar. Insisto, las injusticias, las crueldades, las forradas siguen existiendo, ¿eh? Y estamos en terrenos en donde, por suerte, podemos visibilizar cosas propias y de otres con más herramientas que antes, eso sí, con más palabras. Sí, hacernos preguntas que quizás no nos hubiéramos hecho nunca. Y volviendo, para terminar, con la última pregunta que te había hecho que está muy relacionada con el feminismo, yo también estoy de acuerdo con esto de que, digamos, quienes nos identificamos como masculinidades, no tenemos mucho que aportar al feminismo porque es un movimiento que tiene más de 70 años. Pero sí me gustaría como pensar qué podríamos hacer las masculinidades o qué preguntas nos podríamos hacer o las disidencias como para crear un nuevo espacio o poder pensar una nueva forma de ser varón en este mundo. que creo que es algo que vos lo has reflexionado también en algunos videos. Digo, un poco también el chiste de la línea me parece que es reírse de ese varón hegemónico, machista, digamos que está ahí pegándole la pija al teléfono, ¿no? Sí, la línea es un poco eso. Es un poco eso, trato de que no sea sobre eso, porque también pasa algo de la línea que es recuperar la conversación con el carácter rizomático que tiene y que de repente te enganchás en una cosa, en otra. Yo además hace muchos años que la vengo haciendo, entonces ya como que le tengo los tiempos a un discurso y ahí como que ya sé, por ejemplo, que cuando digo alguna fantasmeada... Bueno, no quiero revelar mis trucos tampoco. Pero siempre aparece la misma clase de varón, por eso te digo. Es como, en un momento escuchando... Más o menos, ¿eh? ¿No? Más o menos, no siempre, no siempre aparecen. O sea, sí, obviamente que hay un grueso de varones que llaman a esa línea y que lo que quieren es tener la posibilidad de, al menos por teléfono, sentir que se cogieron a una mina y que al otro día probablemente, oh, no sabe la china que me cogí ayer, van y le dicen al compañero. En realidad hablo por teléfono y era yo haciéndole chitzígora diciéndole, no sé, a que era Sierra del Super. Pero yo creo que el feminismo en sí es algo que no es una opción, me parece. Me parece que es algo que directamente se apareció, que se impuso con mucha fuerza, no como un discurso final y totalizador, sino como un estímulo, como estímulo, insisto, es un fin en sí mismo, ¿no? Pero como un ordenador que atravesó a todo el orden de la sociedad. Entonces, ya sea por el principio de reaccionar a eso para rechazarlo o para aprender cosas e incorporarlas, creo que a todos los varones le llegó el feminismo, a todas las masculinidades le llegó el feminismo, para bien y para mal, porque están estos casos en donde las respuestas fueron más violentas, pero también aparecieron muchos casos en donde chabones que nunca se podían hacer una pregunta respecto de sus deseos o de sus imposiciones o de modos de vincularse, también en ese sentido creo que ese grueso de chabones se vieron favorecidos y le deben bastante al feminismo, cuando bien sabemos que no es el objetivo final del feminismo que esos chabones estén bien, ¿no? Pero digo, en última instancia el efecto fue ese y yo me sorprendo de verlo en amigos varones de toda la vida, históricos míos, que quizás no tienen absolutamente nada que ver con estas posibilidades de pensarse artísticamente y de tener una soltura diferenciada, pero que sí realmente les llegó el decir, che, ¿por qué yo estoy eligiendo este vínculo monogámico, heteronormado, cis? ¿Por qué? Porque al final es el mandato de que va a ser la madre de mis hijos o de decir, bueno, en realidad, y a partir de que pueden mínimamente descomponer esa pregunta, después terminan en terrenos donde quizás no hubiesen llegado de otra manera. Quizás hubiesen hecho lo mismo de estar con otras personas, con otras identidades, insisto en esto, ¿no? De no importa, yo ya mucho tiendo a no querer clasificar porque me parece que hay que estirar el límite y pegar un salto de coges con personas y punto. Obviamente siempre mayor edad es el criterio, ¿no? Pero digo, quiero ya no, digamos, significar más, que eso no importe, digamos, cómo se significa la otra persona, sino que es un deseo que vos tuviste con otra corporalidad y algo pasó. Porque si no, lo que tendemos, o sea, creo que es a ponerle más palabras, a normatimizar más esos vínculos, a tipificar más como debe ser y creo que el camino debe ser el inverso. Tenemos que descomponer todo eso para que esos encuentros tiendan a no cumplir ciertos ítems de correctitud, sino que lo que predomine es una empatía efímera e instantánea de que vos te puedas vincular con esa otra persona viendo cómo te sentís y viendo cómo la otra persona se siente. Porque si no, tendemos a normativizar todo y estamos matando lo único que nos queda como algo medio místico, como algo medio como por fuera del ordenamiento punitivista, que es el vínculo del amor. Excelente, Martín. Muchas gracias. Un placer.